Bienvenidos Luis Navarro y Carlos Sánchez, que son los arquitectos que componen el estudio La Herrería desde Novelda, ¿no? ¿Estáis? En Alicante, sí. Muy bien, y nada, nos van a exponer su trabajo, su propuesta, que fue la ganadora del primer premio de la tercera edición del CRU, que se titulaba The Twenty, ¿no? O de... IXX. Muy bien, muy bien, que era para el emplazamiento presentado por el Ayuntamiento de Vinaros. Sí. Pues nada, bienvenidos chicos y cuando queráis, pues compartís pantalla. Muy bien, por ejemplo, muchas gracias. Bueno, o sea, bueno, muchas gracias, como ha dicho antes David, o sea, también estamos muy agradecidos a tanto al colegio como a la Diputación por el evento de hoy. Bueno, os presentamos primero, yo soy Luis y el que está aquí en izquierda es Carlos y juntos formos la Herrería. Y, bueno, queríamos empezar haciendo un par de reflexiones que las comentamos el día de la entrega de premios, pero bueno, aprovechemos esta jornada para hacerlas extensivas a todos. Y es que había dos cosas que nos interesaban como del concurso, ¿no? Como también entiendo que lo de hoy es una jornada de presentación de la nueva edición. Bueno, yo creo que si esto sirve para el resto de arquitectos, pues es de agradecer. Y es que hay dos conceptos que creo que aquí nos interesaron especialmente. El primero es que, bueno, los tiempos que corren, encontrar concursos con un compromiso tan explícito de construcción, la verdad es que hoy, y por lo menos en España, eso es muy de agradecer. Y aquí no solo lo encontramos, sino que, vamos, que lo hemos podido constatar que, ya os lo contaremos, ¿no? La presentación del dicho al hecho, ¿no? Y la otra cuestión que nos, como llamó poderosamente la atención, es la originalidad del formato, porque lo normal es como este tipo de concursos de ideas que, bueno, nos presentamos todos a un emplazamiento, a realizar un... Y todos un poco jugamos dentro de las mismas reglas, o sea, el cometido es el mismo y, bueno, son varios equipos como presentándose para el mismo emplazamiento, el mismo edificio, etcétera, etcétera. Y aquí, un poco lo que nos llama la atención esta cosa de que hay como varios emplazamientos en los que cada uno competimos, entre comillas, como con distintas bases, y no se trata tanto de hacer un mejor que otro, sino que además la propuesta, pues, es más interesante que la que pueda presentar otro equipo en otro lugar. Lo cual también tiene este punto un poco de originalidad que nosotros agradecimos. Esto lo digo porque entendimos también que la elección del emplazamiento, no sé en qué porcentaje la podría como situar, pero tiene como... O sea, del emplazamiento y de la problemática presente del emplazamiento, de las bases que expone el ayuntamiento en cuestión, tiene un peso que no sé si podríamos llegar a decir del 50% respecto a la idea, ¿no? Y eso es una cosa que también nosotros agradecíamos, pero que también fue un reto, es decir, como que la primera parte del concurso empezó en la propia elección del lugar. Y en este aspecto, bueno, no sé si hay alguien hoy aquí de Vinaros, pero la verdad es que felicitarle porque un poco lo que plantearon o las bases que plantearon nos parecieron sugerentes. Nosotros nos vimos todos los emplazamientos y encontramos de todo, desde vacíos urbanos, periferias, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que planteaba Vinaros era un programa real, concreto, en una trama urbana que, bueno, ahora comentaremos que ya estaba como, o está relativamente consolidada y que realmente necesitaba como, no sé si nuestra intervención, pero desde luego necesitaba una intervención como de arquitecto. Sí, había una problemática clara que exigía una solución, cosa que en otros emplazamientos veíamos que al final era resolver una plaza en un vacío urbano sin un programa concreto que tuviera unas pistas a la hora de resolver ese emplazamiento. Me parece que Vinaros lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro y creo que ellos también tenían las ideas claras. Entonces, trato también un poco de hacer estos antecedentes para contextualizar nuestro trabajo en un momento determinado en el que nosotros, que somos un estudio, la verdad, que tiene una trayectoria, joven, pero que tiene una trayectoria de unos 10 años, que básicamente ha orientado su trabajo y su, bueno, no sé si ha sido deseado o nos ha tocado vivir esta crisis, como si fuimos de la crisis, acabamos justo en el año 2009 en plena crisis, pues bueno, orientamos nuestro trabajo sobre todo a la edificación, ¿no? Entonces, dar este paso al espacio público, no voy a decir que no sería nada fácil, yo creo que ha sido desde una necesidad de hacer otro tipo de proyectos y luego también una manera de uno reconvertirse, ¿no? Porque, bueno, todo el trabajo que hoy estamos experimentando en arquitectura está constantemente reinventándose. Entonces, aquí en la pantalla lo que estáis viendo es como los primeros trabajos que nosotros empezamos a realizar, pero vamos, que desde el Europan que ganamos en el, o sea, que son recientes, desde lo primero que fue el Europan que ganamos en el año 2019, que tengo una suerte de grano en Noruega, o sea, lo buscamos como el sitio más lejano que podíamos irnos, hasta un reciente plan director que hemos, bastante ambicioso, que hemos realizado en toda la zona norte de la Paella de San Juan, que estamos hablando de un área muy, muy, muy extensa en una ciudad como Alicante, y que este fue un proyecto del año pasado, hasta alguna operación, pues, paisajística barra urbana que hemos realizado más cerca, que también es relativamente reciente, del año 2018. Es decir, que se ha producido en nosotros como un interés relativamente reciente en el trabajo del espacio público. Entonces, un poco a la respuesta de cómo se enfrentan como dos relativamente jóvenes arquitectos al espacio público por primera vez, pues, lo ha respuesto Carlos antes, creo que bien, en el sentido de decir, bueno, pues, lo que buscamos era resolver una problemática. Nos gusta como empezar con esta imagen de proyectos que hace Aldo Banel que en los años 50-60, que realmente lo que se encuentra en una serie como de problemática, sobre todo en Ámsterdam, que son como evidentes, que aparte hay como contextos políticos, sociales, etcétera, etcétera, que, bueno, no proceden aquí, miraros, pero que, bueno, que él se encuentra con esto y se resuelve de una manera que creo que es muy efectiva, o creemos que es muy efectiva, con los mínimos eventos posibles, ¿no? Entonces, un poco en ese espíritu que tenía Van Eyck en Ámsterdam, está un poco la manera que nosotros teníamos como de operar, ¿no? Es decir, que la problemática era muy concreta, el proyecto en ese aspecto era bastante ambicioso en cuanto a metros cuadrados, pero el presupuesto no era tal, entonces, teníamos un poco que jugar con eso. Entonces, nosotros un poco lo que pretendimos fue trabajar como los mínimos elementos posibles en la plaza, lógicamente, esto no es Ámsterdam, esto es un espacio militarario, tenemos temas de soleamiento, etcétera, etcétera, que hay que protegernos, entonces, va a parecer, luego veremos este tema de marquesinas y demás, ¿no? Pero bueno, que nuestro proyecto lo que quería era crear como esta especie de alfombra, de suelo, ¿no? Que pudiera ser una especie de elementos mínimos en los que creara una zona de plaza al norte de la zona de Castellón y que casi funcionara con los mínimos elementos urbanos posibles destinados como a la ciudadanía. Entonces, la primera estrategia, luego comentaré un poco más en detalle el estatal actual, pero ahora lo establecemos como unas primas estrategias, nosotros lo primero que entendimos en el proyecto, me voy a ir sirviendo el cursor, no sé si estáis viendo mi ratón, pero como quiero ir señalando cosas, ¿veis mi mano, no? Sí, que la vemos, sí. Sí, sí, perfecto, por ir señalando cosas y que sepáis a qué me estoy refiriendo y demás, ¿vale? Entonces, bueno, el funcionamiento ahora mismo de la plaza, aunque luego veremos alguna fotografía y la planta ya en detalle del proyecto de ejecución, funcionaba de esta manera, es decir, esto era una especie de... bueno, es trama consolidada de Vinalos, pero ya está en la zona urbana, en torno a la rama del río Serbón y tiene una zona adyacente, que es el Parque de los Calinetes, que ahora mismo funciona, pero de una manera un poco residual, porque todo el tema de la parada de autobuses crea ahí una especie de barrera, entonces, al final, nosotros las veces que hemos estado ahí, pues bueno, ves o alguien en el banco como esperando el autobús o ha sacado a mear al perro al parque y eso que aquí hay un parque canino, pero bueno, entonces no acaba como de funcionar y al final uno lo que entiende es que la plaza está actuando como de barrera. Y no solo eso, sino que además no funciona como tal, es decir, lo que hoy debería ser una especie de apeadero de autobuses, pero al final donde está como el aparcamiento de autobuses, que es esta especie de aparcamiento en batería, pues está lleno de coches, que aprovechan que tienen la longitud del autobús para aparcar dos coches enfrentados, una especie de aparcamiento que sí que es para coches, pero que está igualmente repartido en la zona de autobuses, para de coches, y al final los autobuseros, vamos a decirlo así, que al final acaban aparcando aquí, cuando no aquí en esta zona, porque se hace un poco más ancho, descansan ahí un rato, antes de recoger a gente aquí, que hay una marquesina, vamos a decirlo así, o un apeadero, donde la gente espera, recoge a la gente y ya se va. Bueno, ya lo veremos en alguna fotografía. Entonces, frente a eso nosotros lo que planteamos fue crear esta alfombra de Grés, que iba a actuar como una especie de isla, que me gustaba llamarla así un poco como una isla, que sirviera, o sea, incluso fuera como accesible, de la manera que tú puedes llegar fácilmente por las aceras de la edificación contigua, llegar como a toda esta zona de plaza, pero también me gustaba llamarlo como un parque, porque al final está como vinculado a un par de lescatalinetes, y que sirviera como un lugar, no solo de esperar al autobús, que ahora ya no tendría que recoger a la gente aquí de forma un poco residual, sino que tendría sus propios, entre comillas, andenes, no son andenes porque no son una estación de autobuses, pero bueno, son pequeños apeaderos donde vendrían a recoger a la gente en una zona de sombra, confortable, con su asiento, su zona de esparcimiento, pero que perfectamente podría funcionar como gente paseando, charlando, etc. Se trata de contraponer contra el par de lescatalinetes que hasta ahora tiene una lectura longitudinal paralela al río, una isla, como bien ha dicho Luis, que además nosotros vamos a procurar que todos los accesos estén a la misma cota, frente a esa longitudinalidad propone una transversalidad en conectar lo que es la ciudad de Vinaros con el par de lescatalinetes. Y bueno, aquí realmente lo que nos quedaba resolver, luego ese elemento de sombra, que ahora lo explicaremos un poco mejor en otras vistas, que dieran como no solo los nuevos programas, una pequeña taquilla, un pequeño aseo que aparecerá por ahí, que vamos a recuperar, una zona de espera con unos bancos, pero también unas jardineras, para hacer un decreto un poco más... Porque aunque tenemos el parque, pero es que esto lo que tenemos... Nosotros ahora vemos, si vais ahí, es una isla de asfalto, o sea, no hay ni un solo árbol, apenas hay como tres farolas que iluminan, más al parque que la zona de autobuses, con lo cual ese tipo de cosas son las que iremos resolviendo. Y una cosa que he obviado antes, pero bueno, que nos parece importante recordarlo, es que la base de lo que se decía era que estaba pendiente de la realización de un plan de movilidad que planteaba en el futuro tener que resolver dónde y cuándo se colocaría la nueva estación de autobuses de Vinarós. Lo que pasa es que no hay fecha para todo eso. Con lo cual, lo que aquí se pedía no era tanto una estación de autobuses, sino una pegadero, porque en el futuro se supone que debe haber una nueva estación de autobuses. Eso significa que uno de los retos también que planteaba las bases y que nos parecía también interesante, era que esto hoy funciona como apelladero, pero el día de mañana no, porque se trasladan a la nueva estación de autobuses, con lo cual esto puede integrarse con el nuevo parque de las Catorietes. Entonces nosotros, de esta manera un poco simbólica, barra romántica, barra optimista, pensábamos que una de las cosas es que directamente la propia trama se podía integrar como el día de mañana, o sea, anular totalmente esta isla de asfalto que existe ahora mismo y puede ser todo parte del par de las Catorietes. De hecho, esto tendrá como repercusión más adelante cuando contemos la manera de trabajar con las pérgolas, porque en cierta manera está presente esta idea de pensar, uno, que se pueda como desmontar, o sea, montar y desmontar, y dos, que sea un elemento amable, también en este hablaremos de amortabilidad, para que esté integrado el día de mañana como parte del parque, que es una idea. Vamos a ir contando como en estas dos fases lo que fue la idea y luego esa conversión a la realidad, lo que ha sido como el proceso de todo ejecución. Entonces, pues esto fue la planta que presentamos al concurso, que aquí la veis perfectamente, esta especie de nueva isla que resolvimos, unas primeras maquetas como para de trabajo, de prueba que hicimos para un poco con toda la escala. Primeros trabajos de equilibrio estructural, que estamos en las pérgolas. Claro, de una manera, me salto un poco al final, una manera, bueno, todavía muy intuitiva, porque estamos en fase de concurso, lo que con estas piezas de entrega y tal, sí que nos permitió como hacer alguna maqueta de trabajo, pero lo que planteamos es un sistema estructural que pudiera como funcionar. Entonces, las primeras cosas lo que nos demostraron es que una pérgola de estas no funcionaba, como tal, o sea, no funcionaba vuelco, no funcionaba vuelco, pero, o sea, unidas entre ellas, funcionaba, ¿no? Es decir, que a la que ya tenías dos pérgolas, ya funcionaba. Entonces, buscamos como un sistema que pudiera como tener los mínimos apoyos posibles, porque luego hay un tema de cabezadas, de que el espacio de la isla no podía ser muy ancho, porque tampoco tenemos allí mucho espacio en la plaza, porque necesitas todos los radios de giro en autobús, lo cual nos limita bastante, el ancho que podemos tomar de la plaza, entonces no teníamos, no podíamos tener muchos apoyos, las barras inclinadas no podían como tenderse mucho, porque podía generar cabezada en la gente, etcétera, etcétera, con lo cual tuvimos que buscar un sistema que pudiera como funcionar, que no se crea lógicamente, pero que pudiera como funcionar. Funcionaba un sistema de dos a dos. A partir de dos ya el sistema se vuelve estable, frente a vuelco, y se puede ir adheriendo a todas las cosas necesarias. O sea, que es un sistema además que puede crecer o decrecer, en función de la necesidad. Es decir, que ahora mismo hay cinco paradas, pero si en un futuro hay siete, pues se pueden ir a la llena o pierre pérgolas sin problema. Y bueno, al final lo que quedaba era esta especie de trama urbana, que generaba como un nuevo parque, una nueva plaza al norte de la ciudad. Bueno, aquí veis como la rambla, el puente actual que existe, lo que es básicamente como la vía principal de llegar a los autobuses. Entonces, frente a la imagen que habéis visto antes de cómo están fundiando, bueno, aquí se genera una especie de nuevo recorrido en el que los autobuses como podrán ir llegando, dejando a la gente, recogiéndola, y ya tendrá como una nueva forma de operar, ¿no? En este espacio. La imagen así de cierre de lo que era el proyecto. Nosotros en esta cosa de aquí, bueno, nos gusta contarla como anécdota, pero esta cosa también como de venir de fuera de Castellón, lo que hace es que uno pues quiere ser como, ¿no? Quiere ser como más papista que el Papa, y piensa que, bueno, como es un concurso de cerámica, tiene que hacerlo todo con cerámica. Entonces, un momento de estos de pensar que tienes que resolver todo con cerámica. El solo es cerámica, tenemos que inventar un nuevo sistema de pérgolas cerámicas que se sustenten solas. Quiere uno, o sea, el hecho de las pérgolas, queríamos que fueran como toda esta especie de entregado, queríamos que fueran de cerámica, el mástil del bus iba a ser todo de cerámica. esto ya uno quiere ser como ejemplar, ¿no? Ya luego, ahora veréis un poco el proceso de proyecto que, bueno, tuvimos un poco que, que es el, modelar nuestro, nuestro énfasis en, en tema de la cerámica. Y bueno, esto es, la vista de las pérgolas, con la sombra, que trabajamos en tema de la sombra, estamos en la zona mediterránea, aquí la gente en verano, pues bueno, esperando el autobús, no queremos tampoco que muera de calor, entonces, bueno, fuimos como trabajando con todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, llega un momento, es lo que digo que es realmente interesante, que es pasar como de, de la idea o del, o del proceso de proyecto a la realidad. Entonces, claro, en un tiempo ajustado, en un tiempo muy ajustado, o sea, es decir, esto hay que, o sea, el proyecto tiene que estar en el mismo año 2020, y la obra se tiene que realizar en el año 2021, es decir, no hay, si no, no, ultimátum, ¿no? o si no, amenaza de que se pierde el dinero de la diputación, con lo cual aquí hay que, entre comillas, correr, ¿no? Pero bueno, eso a nosotros nos ha venido hasta bien, porque yo creo que hemos sido como muy efectivos en ese sentido, y de aquí agradecemos a Silvia, que nos está por ahí por la sombra, lo machacona que ha sido, pero gracias a eso hemos ido cumpliendo, y yo creo que el proyecto hasta se ha enriquecido gracias a eso. Entonces, bueno, llegas, entonces ganas el concurso, bueno, vamos un día a Binaros, estamos allí con todos los técnicos, y de repente, esta es la realidad que encontramos, ¿no? Por supuesto, nosotros sabíamos dónde nos metíamos, pero, bueno, efectivamente, constatamos que la problemática que tenía la Binaros era así, recuerdo estar allí, y percusión de los autobuses, y efectivamente, la problemática estaba clara, pero claro, ahora había que encajar, como toda esa idea, en un proyecto, y sobre todo más importante, en unos tiempos, y en un presupuesto, ¿no? Que era como lo más ajustado, entonces, el primer trabajo fue hacer como este levantamiento concreto de toda, bueno, no ha sido topográfico, pero hubo que trabajar con un topográfico, poner como encima de la mesa todo lo que teníamos, y empezar ya a operar ya como casi a cirugía a milímetros, ¿no? Entonces, este factor económico, eso en el sentido de que, hubo como que aprovechar todo lo que teníamos, es decir, que si en un momento determinado, la solera, se podía mantener, pues, básicamente, lo que vamos a hacer es a quitar lo mínimo que nos sobre, y rellenar al asfalto, y el resto se va a aprovechar para quitarnos metros cuadrados de solera para realizar en la plaza, entonces, por ejemplo, esta antigua pieza que se queda aquí en medio, o estas islas que se van quedando, que creo que ahora mismo es de hormigón impreso, dejamos como parte de la solera, y ya las tenemos como de base para nuestra nueva plaza, ¿no? Y lo mismo con la cerámica, ¿no? O sea, todo el despiece, cómo trabajamos, te lo puedes contar. Sí, bueno, esta cosa de ser muy prusiano, ¿no? O muy ortodoxo usando el material, pues, bueno, una de las cosas que más o menos nos gustan es cuando empiezan a cortarse piezas, hemos intentado modular toda la plaza, para que el arranque y final tenga una modulación de pieza exacta, vamos a intentar ser, vamos ahora mismo a hacer el replanteo de la misma, intentar ser muy precisos en este tipo de cosas. Todas las geometrías resultantes, es decir, se eliminan de cara de proyecto a la ejecución, se eliminan las plazas de aparcamiento que nosotros proponíamos a, en el lado más cercano a la ciudad, en aras de, bueno, dejar una carga y descarga y plaza de minutos válidos. Todos esos triángulos resultantes donde en un proyecto normal, serían piezas que se cortan, pues, bueno, nosotros lo que hemos dejado ahí es una zona de parterres, cada vez nos sirvan como un colchón acústico, amable, vegetal, que separe la carretera, que es una carretera de dos direcciones, además, con un tráfico más o menos fluido, de nuestra zona de estar o pequeño, o pequeño. En esto hay un breve inciso también, nos gustaría agradecer a los servicios técnicos del Ayuntamiento Binaros, porque en ese aspecto, cuando las primeras reuniones que tuvimos, cuando ganamos el concurso, hemos encontrado una especial sensibilidad a la hora, por ejemplo, de tratar este tipo de cosas, y el ejemplo ha sido esto que ha dicho Carlos, si nos dais cuenta, nosotros en la fase de concurso, aquí teníamos esta especie de dientes de sierra, aquí están modulados para los autobuses, pero aquí estaban como preparados para los coches, entonces, una cosa que nosotros pensamos que el Ayuntamiento nos iba a decir es, joder, ¿qué hacemos con todos los coches que hemos perdido? Por eso colocábamos todos estos espacios para los coches, y todo lo contrario, hemos encontrado en ellos una sensibilidad en el sentido de pensar la plaza, de cada ciudadano, y no tanto pensado desde el coche, de hecho, no solo no se nos ha pedido recuperar esas plazas de aparcamiento, sino al revés, que ellos han sido los primeros convencidos de aprovechar lo que aquí parecen plazas de aparcamiento para colocar unos pequeños parterres vegetales, crear un colchón un poco más amable de la ciudad, y simplemente dejar a los dos lados un espacio de minusválido, carga y descarga, y ya está, es decir, que en ese aspecto, es lo que digo, que todo este colchón, al final se ha resuelto de forma vegetal, lo cual, pues bueno, también en ese aspecto, se agradece la apuesta que ha hecho ahí el ayuntamiento, que creo que, el aspecto como parte política en todo este asunto, frente a los vecinos que, entre comillas, aquí perderán espacio de aparcamiento de coche, se parece casi una apuesta arreglada, pero también valiente, ¿no?, de cara al beneficio del proyecto. bueno, lo que decíamos al final, fue como que, bueno, este proyecto estaba muy bien, pero ahora voy a convertirlo en realidad, ¿no? Entonces, ya no solo este tipo de decisiones que tomamos junto con el proyecto, con el servicio del ayuntamiento, sino estudiar todos los raneos de giro, de cómo iban a funcionar los autobuses, irnos allí, hacer una prueba, yo creo que uno, vimos a ver qué trazado hacía, cómo funcionaba con el tema este, los resaltos, qué podía funcionar bien, una serie de detalles, que luego comentaremos así en proyecto de ejecución, pero vamos a pasarlo rápido, porque tampoco tenemos que contar todo, al milímetro del proyecto, y luego también, por ejemplo, pues cuestiones como que, nos entrará en precio, pues cómo vamos a ejecutar esas cubiertas, o de qué manera, para que, bueno, pues podíamos ejecutarla, ¿no? Entonces, aquí un, todo un trabajo de, bueno, de afinamiento, de trabajar con, con la estructura, bueno, tuvimos como que ya, llevar un poco al, a la escala 1-1, de cómo resolver esos detalles, manteniendo la idea hasta del proyecto, de las, de las marquesinas, con la madera, pero bueno, trabajamos como un elemento singular de, con un HB, que iba a ser, pues aquí va a funcionar como pilar, pero que va a tener un tensor para así, digamos que este tensor, lo que nos hacía es ahorrar, este, esta diagonal que íbamos a tener, el otro sentido, con lo cual ahí, evitamos que, por lo que pudiera haber un tropezón, o que pudiera haber una cabeza, respecto al ciudadano, y en la única diagonal que se ha quedado, que al final es esta, digamos que sería la cabeza del, del autobús, lo cual no nos preocupa, porque nosotros la carga, la damos, digamos, lo hacemos por el lado largo de la marquesina, con lo cual, de esta manera, como se, se resolvió toda la, 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 la problemática. Seguimos trabajando, esto fue una, una maqueta impresa que llevamos, también para que, bueno, no solo para nosotros, sino también un poco para comunicar el proyecto, entonces, bueno, la primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento, allí en Vinaros, llevamos esta maqueta, un poco para que ellos entendieran como el, el sistema del, el proyecto. Aquí como veis, todavía no, no hemos desarrollado en profundidad el sistema estructural, porque veis que todavía aparece esta pieza, que insisto, nos limitaba mucho este paso, porque, bueno, había que condicionarlo para que la gente no pasara aquí, no tuviera como una cabeza, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos conseguido resolver con el tirante que hemos comentado en, 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 en el aspecto anterior, ¿vale? Y luego, bueno, ya que es una jornada de cerámica, un poco insistir con la cerámica, ¿no? Porque al final estamos juntando aquí un sistema estructural, pero lo que nos importa es hablar de la cerámica. Carlos antes ha hecho un esbozo, pero, bueno, queremos ahora enseñaros como dos, tres detalles, ya de proyecto de ejecución, en los que se ha llevado esta cosa de, de optimizar la cerámica y desarrollar las otras, hasta sus últimas consecuencias. Entonces, es lo que ha dicho él, O sea, lo que se buscaba esta idea, ya que son muchos metros cuadrados, que cree esta especie de, de efecto alfombra, ¿no? Que sea todo lo más igual, igualitario posible, también por eso se ha trabajado con formatos, más o menos, entre comillas grandes, 60, 60, 60, 120, que a la parte podríamos como encajarlos bien con, con las diferentes, o sea, condición de la junta, que nos pedía, la, la, la guía de la baldosa, pero que también, nos recomendaron desde el ITC, cuando estuvimos allí viéndolos. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver que, todo se ha llevado al extremo, ¿no? Esta locura de, de trabajar con el, con el formato, nos ha llevado a que, a modular todas las piezas, hasta las de los, pequeños alcor, que que generemos para, para el arbolado, la entrega con los bordes, bueno, nuestra experiencia también hace que, hemos visto muchas plazas estos meses, en los que al final, quedaban como, retales, bordes de piezas pequeñas, acaban desportillando, con lo cual, un poco fue esta obsesión, de llevar hasta el extremo, hasta cualquier borde de la plaza, este trabajo con el, con el formato entero, Sin cortar. Lo mismo para los bancos, tiene una pequeña pieza de hormigón, pero que está totalmente modulada, al juego de, de la cerámica, ¿no? Y luego se ha desarrollado todo, pensado desde, desde el trabajo con la cerámica. Este es el ejemplo que, que establecemos para, para los parterres, lo mismo, la cerámica llega, llega con pieza entera, luego hace este, pequeño como, gesto, que hacemos con cerrajería, para, bueno, plantar aquí el día de mañana. Sí, para que exista una, un parterre, tapizando esta separación, entre la plaza y, y el, 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 Trabajó cualquier detalle pensado desde la cerámica, desde los topes para que los autobuses no llegaran y no pudieran como entre... Había una preocupación de un autobusero que no mida bien y entonces se mete dentro de la plaza y le puede como golpear, aunque justo la marquesina pueda estar por encima del caligo del autobús, pero bueno, que llegue un autobús grande y le pueda golpear. Pero bueno, se diseñó hasta el tope del autobús, el sistema de iluminación de todo el sistema, de la plaza... O sea que se tuvo como que llevar hasta las nuevas consecuencias todos los aspectos que hemos ido comentando hasta ahora. Y yo creo que esto como para terminar nos parece que es una imagen que representa bastante bien la nueva configuración o la nueva idea que se pretende aquí y que yo creo que, bueno, pues es lo que nos ha llevado como a ganar y que, bueno, estamos con muy orgullosos con el proyecto. Disculpad que no tengamos todavía fotografías de hora porque apenas ha empezado el replanteo y demás, pero bueno, os iremos informando y os iremos contando qué tal termina esto. Esperemos que... Estamos animados, estamos muy contentos, esperamos que muy bien. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias. Atendemos. Muy bien, Luis. Bueno, y Carlos, muchas gracias a los dos. La verdad que, bueno, lo que comentabais un poco al principio, que es una suerte este concurso, ¿no? La parte que obliga, ¿no? O que es un concurso que si ganas lo construyes, ¿no? Lo realizas sí o sí. Entonces ese componente, ¿no? Y encima con unos plazos bastante rápidos, ¿no? Porque estamos presentando hoy la cuarta edición y, bueno, todos los tres proyectos que ganaron la primera ya están los tres realizados. Los dos de la segunda a punto de acabarse. Uno ya ha terminado y, nada, los de la tercera están también en fase ya de empezarse a construir. Nada, a ver si muy pronto os podemos volver a invitar para que nos expliquéis ya el proyecto terminado. Muchas gracias. Gracias.